Víctor, gracias. Un capitán de la policía murió y una subteniente resultó gravemente herida tras sufrir un accidente aéreo en el municipio de Mariquita, en el Tolima. Se trata del capitán Ramiro Luna Tabárez, piloto de instrucción de la Escuela de Aviación de la Policía, quien viajaba en compañía de la subteniente Estefanía Huitrago. Según información oficial de la policía, realizaban maniobras de entrenamiento en un avión tipo Cessna y al aterrizar en la pista del aeropuerto José Celestino Mutis, se presentó el accidente. La subteniente fue llevada al hospital de Mariquita, donde permanece bajo observación médica. El capitán Ramiro Luna Tabárez era oriundo del Quindío y llevaba más de 15 años en la policía. Aún no se han establecido las causas del siniestro aéreo.